Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a La Huerta de Daniel. Y recuerdan que hace más o menos un año presentamos un video donde hacíamos esquejes de romero. Pues bien, vamos a ver qué es lo que sucedió con ese trabajo, si prosperaron o no todas las ramitas que pusimos de esa planta aromática. Recuerdan que habíamos puesto los esquejes en un envase reciclado y aquí lo tengo aún después de un año y vamos a ver qué es lo que sucedió. Aquí está el envase. ¡Sí! Como pueden ver, esta de aquí es de romero. Tiene sus clásicas hojitas alargadas. No sé si pueden verlo bien. Sacamos esto que es una mala hierba que ha crecido. No sé de qué es. No sé. Y aquí tenemos la planta de romero. Tuvimos una suerte más o menos relativa porque, como recordarán, en el video habíamos puesto varios esquejes y la idea también es esa. Cuando hacemos semilleros o esquejes, poner varias ramitas o varias semillas porque muchas veces puede fallar. En este caso el resultado ha sido muy bajo porque puse alrededor de 6 o 7 palitos y solo uno prosperó. Solo uno de ellos. Tengamos en cuenta también que no usamos ningún tipo de enraizante. Ni de los que se compran en los comercios como hormonas de enraizamiento. Ni alguno natural como el enraizante hecho de lentejas o el enraizante hecho con ramas de sauce. Aún no hago videos sobre ese tipo de enraizantes. Aún no los he probado, pero pueden encontrarlos en la huertina de Tony. Se los recomiendo hasta que hagamos nuestro propio video, nuestra propia experiencia con ese tipo de enraizantes. Ahora voy a acercarme y me voy a poner detrás de la cámara para ver si puedo mostrarles con más detalle cómo ha ido con estas plantitas de romero. Como pueden ver, esta plantita prosperó de manera fenomenal. Pero es solo una. No quiero maltratarla demasiado, pero goza de muy buena salud y por aquí podemos ver que proviene de un solo tallo. A ver si lo podemos ver por aquí. Creo que ahí se nota, ¿no? Esto que ven aquí es el tallito. Llega hasta aquí. Se ve. Y es a partir de lo que han empezado a crecer todas estas hojitas y ramas. Y aquí vemos los otros tallos que no tuvieron suerte y que no prosperaron. Quedaron ahí tal y como los pusimos. Aquí podemos ver otros de los tallos que habíamos puesto para esquejar y como vemos no dieron ningún resultado. Aquí hay otro. Y bueno, por ahora no veo más. Miren, tenemos nuestra hermosa planta de romero y dentro de poco tiempo será momento de trasladarla a tierra firme tal vez o a una maceta más grande. Ya lo veremos. Espero que les haya gustado el video y espero que ustedes también tengan tan buenos resultados en los proyectos que emprendan. Si les ha gustado el video, compártanlo en sus redes sociales, denle un pulgar arriba. Si aún no lo hicieron, suscríbanse al canal y activen las notificaciones con la campanita para estar informados e informadas cada vez que subamos un nuevo video. Esto ha sido todo por hoy y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!